N por J, expectativa. No te enojes mi amor, no necesitas tener un peluche oficial para ser mi número uno. Las parejas que caminan tomándose de las manos dan mucho cringe. Pero J, tú eres quien me está agarrando de la mano. Que les quede claro, este tonto, lindo y sensual drone me pertenece, ¿quedo claro perra? Realidad. N, eres inútil y terrible, y si la compañía me dejara, yo misma me encargaría de asesinarte. Este desperdicio de batería seguramente se tropezó y reseteó solo. ¿Totobot? ¿Aló? ¿Por qué? Eso estamos tratando de averiguar. Bobo, bobo, ¿por qué? Solo.